que es la eucaristía que es la que se pierden los cristianos evangélicos por comer galletas con coca cola cambian el pan del cielo por galletas con coca cola vaya pecado más grande pero la ignorancia es atrevida ¿a dónde va Vicente? ¿a dónde va la gente? mi abuela era católica, mi abuela era católica yo estoy enamorado de los evangélicos pero a mí me da pena y me partió los evangélicos ¿qué va a decir mi mamá? pero en realidad, es que en el culto de los evangélicos se siente tan bonito yo una vez fui a un matrimonio, mire padre pero eso era tan bonito uno siente, no podemos quitar nada de padre porque lo que uno siente es fantástico allá todo el mundo, allá todo el mundo canta pero ¿sabe qué dijo Jesús? que eso que usted y yo tenemos que se llama la Eucaristía es lo que Él más ha deseado cosa que los protestantes jamás lo desean más bien lo desprecian más bien lo rechazan pero que los católicos tampoco lo están viviendo bueno, ustedes no lo que no vinieron el Señor ha preparado una cena y ha invitado a todos los cristianos a los cristianos católicos y a los cristianos evangélicos los cristianos evangélicos ya sacaron su excusa soy evangélico no puedo ir a la cena soy testigo de Jehová no puedo ir a la cena le ruego que me dispense porque estoy muy ocupado mi pastor me dijo que teníamos que ir al culto pero no puedo ir te ruego otro día y día son pocos los que se salvan esfuerces esfuércense esfuércense para que puedan sentarse señor dichoso el que se ponga a la mesa a comer pan en el banquete del reino pues sepa que ya Dios preparó una cena ya Dios preparó un banquete invitó a todos los cristianos los evangélicos los cristianos los adventistas todos ellos dijeron no los católicos unos compraron tienen bienes tienen trabajo tú sabes estoy muy ocupado y Dios me entiende que si no trabajo no como acabo de comprar una una que una hacienda estoy trabajando no tengo tiempo eso es la mayoría el común de los mortales en Estados Unidos muy ocupado muchas cosas que hacer mucho trabajo Dios tendrá que entenderme además yo vivo mi fe a mi manera yo no voy a ir para allá yo cuando quiera comer pan pues me siento compro pan en la bodega y me compro y me compro un pan como los protestantes compro galleta con coca cola y me como una galleta con coca cola y ya digo que es la cena del señor ahora no tengo tiempo para ir otros eh estoy con una chunta de huella otro me acabo de casar y el señor dice esos invitados los católicos los católicos también que no quieren comulgar porque no quiere comulgar usted poco no le importa porque no quiere hacer una fuerza si usted se fuerza puede hacer la primera comunión si usted se fuerza puede separarse yo no separarme no yo lo amo como si lo hubiese parido pues si usted se fuerza se casa haga algo haga algo puede que yo tengo un adulterio si usted se fuerza puede separarse cama separada cama separada haga un esfuerzo solamente lo que necesita es hacer un esfuerzo si usted se fuerza puede ir a confesarse para comulgarlo hace un esfuerzo cuesta pero hay que hacerlo y dice el señor oye los invitados no quisieron sentarse a la mesa y hoy Dios vuelve a reclamar que ha dejado un banquete una cena y que nosotros no queremos disfrutar de esa cena porque el diablo nos impide participar del banquete del reino por eso en Jesucristo miren que estoy hablando de San Lucas capítulo 13 capítulo 14 ahora yo quiero que ustedes vean como el mismo San Lucas voy a seguir el ritmo de San Lucas para que ustedes se den cuenta que San Lucas nos va a decir que esa cena es la eucaristica hasta ahora no ha dicho que es la eucaristía hasta ahora no ha dicho ahorita usted puede decir que es cualquier cena que es cualquier banquete todavía San Lucas no ha dicho que es la eucaristía no lo ha dicho pero ya se está dejando ver que es la eucaristía observen ahora cuando llegamos más cerquita a mostrar que es la eucaristía San Lucas capítulo 22 versículo vamos a leer el versículo yo quiero que le damos el versículo tenemos tiempo vamos a leer desde el 7 vamos a comer este caramelo el chocolate de fresa que vamos a hacer a ustedes obligatoriamente me tienen que escuchar que van a hacer pero yo no quiero perder esta oportunidad porque a lo mejor más nunca volvamos a gustar este caramelo porque si me muero hoy ya va San Lucas 22 7 en adelante llegó el día de los panes sin levadura llegó el día de los panes pero aquí en la tierra había una celebración que era el día de los panes sin levadura la cena de pascua llegó ese día y la cena de pascua era la cena del antiguo testamento jesucristo nos va a dejar la nueva cena que es la del nuevo tratamento que será la eucaristía pero cuando llegó jesús vivió en el antiguo testamento cuando llegó el momento de la cena de pascua donde se comía el pan sin levadura que era figura de lo que sería el pan dichoso los que puedan comer pan en el banquete del reino esa es la figura ese era símbolo los protestantes dicen es que la eucaristía es un mero símbolo no, el símbolo era la cena de pascua el símbolo era los panes sin levadura ese era el símbolo lo del antiguo testamento aquí está el símbolo la cena de pascua siga en el cual era necesario sacrificar el coltero de la pascua entonces eso era símbolo después del símbolo viene la realidad que en el nuevo tratamento nosotros no creemos que la eucaristía es un símbolo el símbolo era la cena de pascua el pan sin levadura el portero eso era símbolo nosotros no vivimos en el antiguo testamento con el símbolo nosotros ya pasamos al nuevo testamento donde ya no hay símbolo ya es la realidad siga y jesús envió a pedro y a juan diciendo a ver, a ver, a ver a ver que le dijo a pedro y a juan pongan la lupa háganle su pongan cuidado y prepararnos la pascua para que la comamos jesús está mandando a preparar la cena de pascua para que la comamos aquí está jesús está mandando a preparar la cena de pascua para que la comamos ya no será esa cena judía simplemente ya le va a dar un toque más grande de la figura vamos a pasar a la realidad cómo se prepara la cena de pascua ya para jesús en el nuevo testamento vamos a ver cómo le dice a ellos que se preparan dale ellos le dijeron dónde quieres que la preparemos a ver dónde quiere cómo es que él quiere que lo haga ahora ahora la explicación cómo es que usted y yo podemos hacer vivir comer la cena de pascua qué tenemos que hacer cuáles son los pasos que dará el señor dale él les dijo he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua observen algo observen algo le dice ustedes van a ir deseen cuenta que jesús le está pidiendo que crean más nada porque no le dicen van a ir a casa de petronilo que queda en la calle tal con carrera tal número tal no qué dice ustedes van a ir vayan vayan así van a ir ustedes obedezcan y más nada hagan casa y más nada cómo se prepara la cena de pascua se prepara con la fe en el señor con la fe en su palabra van a ir ahí en el camino van a encontrar un hombre que lleva ojo de qué es de fe cómo hago va a creer eso cómo señor que es verdad y si no lo encuentro y si me encuentro varios y si lo encuentro cómo estoy seguro que sea él la cena de pascua se prepara con la fe en la palabra del señor punto si él lo dijo así es y punto esa cena de pascua así se prepara usted no puede ir a la misa a la cena del señor si usted no va como los apóstoles preparado a creer en la palabra del señor repito que dijo el señor y aquí al entrar en la ciudad o saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua cuantos hombres y cuantos cántaros de agua hay en ese momento podrían encontrar y él dice el que encuentre pero si es negro blanco como se llama a usted que le importa vaya y el que encuentre usted lo sigue punto hay que tener fe siga seguidle 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 no tiene que decirle en el momento no tiene que decirle nada usted se imagina encontrar usted al hombre con cántaro de agua y usted el hombre va caminando y usted la pata de él porque me sigue y voy a seguir y si me hace daño y que de cuánto no puede pensar uno cuántas cosas no le pueden llegar a la cabeza dice seguidle punto siga seguidle hasta la casa donde entraré hasta la casa donde entraré ahí no va a decir nada en el camino en el trayecto camino no va a decir nada cállese en la boca y obedezca y punto no pregunten nada no hable nada no diga nada siga y decir al padre de familia de esta casa pero cuando llegue a la casa ni siquiera le va a decir con el que lleva el cántaro no va a entablar ninguna conversación cuando llegue a la casa va a buscar al padre de familia al jefe de la casa y ahí sí le va a decir que le va a decir el maestro dice donde está el aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos observen que está diciendo la biblia que es el jefe de la casa ya tendrá todo preparado o sea que Dios es el que ha preparado esa cena de pascua esa casa es la casa de Dios Dios es el que ha preparado la eucaristía Dios es el que ha preparado el banquete Dios es el que tiene todo preparado usted no tiene que hacer nada usted lo único que tiene que hacer es creerle a la palabra del Señor y obedecer ponerse en camino en acción punto sin preguntar por qué será verdad será mentira si me está engañando si este hombre me lleva a quien sabe para donde usted que le importa usted va y le va a preguntar y donde está la sala el maestro pregunta y donde está la sala donde va a ser la cena de pascua que dice la biblia entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto oh subraya la palabra ya dispuesto repítalo entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto otra vez ya dispuesto repítalo entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto repítalo esa última palabra ya dispuesto otra vez ya dispuesto otra vez ya dispuesto ya dispuesto ya Dios lo dispuso así punto hágalo y cállese la boca que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo pregúnteme si me importa aquí se trata aquí se trata para poder comer la cena de pascua con el señor la nueva cena de pascua es creerle a su palabra y obedecer a su palabra porque ya Dios tiene dispuesta esa cena ya Dios tiene todo arreglado se acuerdan dichoso el que coma en el banquete del reino que dijo san lucas que cristo dijo un hombre preparó una cena que ya todo está preparado y cuando ya todo estaba preparado se acuerdan se acuerdan y cuando ya todo estaba preparado dijo a los servidores vayan busquen a los invitados pero todos se negaron a ir se negaron a ir los apóstoles no se negaron vayan sigan y ellos dijeron mande señor no entendemos nada vamos temblando vamos dudosos pero si tú lo has dicho yo obedezco así se prepara el cristiano para poner comer de la cena del señor del banquete del reino eso que el jefe de la casa que es Dios ya tiene esa cena preparada ese banquete ya está listo solamente queda que usted quiera participar obedezca y son muchos los que se salvan eso dice pues esfuércense hagan el esfuerzo díganme si no es un esfuerzo creer que se van a encontrar con ese hombre seguirlo no preguntarle nada entrar en la casa de ese y decirle al jefe de la casa dónde está la el aposento hay que esforzarse para creer todo eso pero el señor dice que tenemos que hacerlo son muchos los que se salvan el señor dice pues esfuércense porque muchos querrán entrar ahí están los evangélicos quieren entrar y dicen vengan conmigo y serán salvos pero no podrán ¿por qué? porque el gran señor hizo un gran banquete y los invitó y ellos dijeron no me da la gana el pastor me dijo que no punto y para tapar un poquito la conciencia agarra un poco de galleta con coca cola y dice vamos a recordar lo que hizo el señor ¿por qué no obedece? no sabe que eso lo preparó el señor ya Dios lo tenía preparado eso no es invento de los hombres eso es invento de Dios es el banquete del reino ya el señor lo tiene preparado repita lo último que le dio entonces él él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto preparar allí alto un aposento alto en el segundo piso de otras traducciones dice no sé si ustedes han ido a Jerusalén y yo tuve la oportunidad de ir a Jerusalén y fui a ese lugar y es en el segundo piso el aposento alto el primer piso simboliza la cena judía que era el simbolismo que está en el primer piso y ahí los judíos se reúnen y en el segundo piso que representa la superioridad de la cena de Cristo de la Eucaristía por encima de lo que era un símbolo la Eucaristía judía la Pascua judía ahora en el segundo piso significa que la Eucaristía está por encima de lo que era la cena judía los cristianos celebran la Eucaristía y nosotros cuando yo fui tuve la oportunidad de que nosotros estábamos celebrando arriba en el segundo piso la Eucaristía y abajo en el primer piso los judíos la cena de Pascua la Antigua y el Nuevo Testamento oye es curioso que esté en el segundo piso en el piso superior en la parte alta la cena del Señor sigue fueron pues y hallaron como les había dicho observan otra vez fueron pues y hallaron como les había dicho otra vez como les había dicho fueron pues y hallaron como les había dicho como lo hallaron como les había dicho como lo hallaron como les había dicho esto es mi cuerpo coman esta es mi sangre beban hallaron como él les había dicho dicho está diciendo que la cena del Señor se come porque él lo ha dicho y así como él lo ha dicho así sucede gútele o no le guste a usted a mí que me importa pero su palabra tiene poder así como él lo ha dicho por eso ustedes verán que el sacerdote en la eucaristía en la consagración usa las mismas palabras del Señor para que suceda así como él ha dicho porque ustedes verán que el sacerdote se da cuenta que el sacerdote dice santo eres en verdad señor fuente de toda santidad santifica se acuerdan de eso y el sacerdote está muy así muy recto así con las manos pone las manos arriba y después dice porque él mismo la noche en que iba a ser entregado y ustedes observan que el sacerdote inclina la cabeza hace la veña tomó pan lo partió lo bendijo y dijo ahí en ese momento inclina la cabeza vean vayan a la misa el sacerdote hace esto inclina la cabeza así porque las palabras que va a pronunciar son las mismas palabras de Cristo para que se suceda como él ha dicho agarra el pan lo partió y se lo dio a su discípulo diciendo e inclina el sacerdote oiganlo y yo se lo voy a recordar en la misa e inclina la cabeza y dice toma de comer todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes y sucede tal tal como él ha dicho toma dime ver y luego viene la segunda parte toma dime ver todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía sucede como él ha dicho o sea lo mismo que sucedió cuando dios creó el mundo por su sola palabra hágase hágase y sucedió como él ha dicho o como dice 1 14 y la palabra de dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vuelve a suceder en cada eucaristía lo que juan dice y la palabra de dios se hace carne porque así lo ha dicho él me llama la atención que nunca recalca que sucedió tal como él había dicho palabra clave el aposento estaba preparado no no es cosa de los apóstoles eso lo había inventado el dueño de la casa lo tenía ya todo listo y los apóstoles lo único que hacen qué es lo que hacen los apóstoles nada extraordinario lo único que hace es creerle al señor vaya encontrará un hombre en el camino encontrará un hombre que lleva un cántaro síganlo no le digan nada no hablen nada cuando lleguen a la casa preguntan por el jefe de la casa y le dice el maestro pregunta dónde vamos a celebrar la cena del señor él les mostrará algo que ya está preparado dispuesto vayan allá entonces el señor observe dice la biblia encontrado todo como él había dicho los católicos que vivimos de la fe cada vez que vamos a la eucaristía encontramos todo tal y como él lo ha dicho y cuando el sacerdote le dice el cuerpo de cristo usted que dice amén y amén que significa yo creo que ha sucedido tal como él lo ha dicho es una expresión de fe es una expresión de fe y los hermanos separados no saben por qué nosotros lo hacemos un favor no se lo vayan a contar no lo voy a contar repito el principio fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la pascua no cuando era la una no fueron y hallaron como él le había dicho y ahora sí el lugar ya está preparado hicieron como él había dicho creyeron en su palabra ahora sí podemos vivir la eucaristía después de que ya creamos en su palabra y después de que estemos convencidos que eso ya estaba preparado desde antemano por el jefe de la casa que es dios dichosos los que coman pan en el banquete del reino le aseguro que un hombre hizo una gran banquete y llamó a los invitados cada uno se escuchó y no quisieron entrar y dijo el señor traigan entonces a los pobres a los iniciados tráiganlo porque estos sinvergüenza que han sido invitados les aseguro que no entrarán aunque se llamen cristianos evangélicos o cristianos católicos y no quieran recibir el pan vivo bajado del cielo sigan cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles ajá y escuchen lo que dijo y les dijo y les dijo cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua es la pascua y qué significa esta cuánto había deseado comer con ustedes entonces esta pregunto cuántos años llevaban los apóstoles con Jesús tres años cuantas pascuas habían comido juntos tres llevaban dos y con esta tres y él no dice cuánto había deseado comer la primera la segunda y esta tercera pascua con ustedes no las otras dos no me importan porque la viví como judío porque la compartí como judío y eso era un mero sí sí pero ustedes queridos apóstoles míos no saben cuánto he deseado vean el corazón la lupa a esa frase otra vez cuánto he deseado ahí ahí otra vez cuánto he deseado otra vez otra vez cuánto he deseado observan 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 el corazón de cristo con un grande deseo con el deseo más grande que puede haber en su corazón porque tiene tanto deseo cristo de comer esta no la anterior ni la ni la antes de la anterior porque esta que es lo que esta tiene en especial que no tiene aquella porque las otras no porque esta es la de la nueva alianza porque esta porque este es el banquete esta es la cena donde se va a comer el pan vivo bajado del cielo dichoso el que coma del pan en el banquete del reino y este es el momento de comerlo y jesús lo había deseado pregunto cuando usted va a la misa va igualito que jesús va igualito que jesús cuanto desea ir a misa cuanto deseaba comulgar cuanto deseaba participar del banquete del reino que cuento usted está en la misa y está dormido y a veces está romcando y otros fariseos hipócritas razas de víboras sepulcro llamando por teléfono o mandando mensajes vayas fariseos que hay en la iglesia y los hay y los hay y los hay yo casi que le miento la madre a una a una misionera la llamo me dice aló padre aló miren que necesito hablar con usted dígame rapidito madre dígame rapidito dígame rapidito quien dijo que un cristiano va a estar en la misa contestando un teléfono un verdadero cristiano que siga los pasos de cristo y que sienta en su corazón cuanto había deseado cuanto deseo hay en mi vivir la eucaristía esa es la fuente y culmen de la vida cristiana por algo la iglesia lo dice no es como es fuente y culmen de la vida cristiana es lo maximito porque porque ellos dicen cuánto había deseado comer esta pascua con ustedes lo maximito y usted no siente nada cuando va a la misa sabe por qué porque usted no está convencido de lo que va a comer lo que usted va a recibir de lo que está participando de lo que está sucediendo usted no sabe nada de eso a donde va Vicente allá a donde va la gente mi abuela era católica mi abuela era católica mi abuela era católica yo estoy enamorado de los evangélicos pero a mi me da pena y me parten los evangélicos que que va a decir mi mamá que va a decir mi mamá pero en realidad ay que es que en el culto de los evangélicos se siente tan bonito yo una vez fui a un matrimonio mire padre pero eso era tan bonito uno siente no podemos quitar nada de padre porque lo que uno siente es fantástico allá todo el mundo ahora allá todo el mundo canta allá todo el mundo canta eso canta tan lindo lo siento pero sabe que dijo Jesús que eso que usted y yo tenemos que se llama la eucaristía es lo que él más ha deseado cosa que los protestantes jamás lo desean más bien lo desprecian más bien lo rechazan pero que los católicos tampoco lo están viviendo bueno ustedes no los que no vinieron de gorro los que no vinieron hoy yo quiero despertar en ustedes ese deseo espiritual de recibir el banquete del rey a veces me da risa no me da risa yo llegué a Estados Unidos yo nunca había visto que pasaba la gente así y entonces yo vengo de Venezuela y allá no hay eso ustedes ven el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo y yo nunca me había encontrado una persona que me rechazara el cuerpo de Cristo que me diera no lo quiero uy para mí fue como si me diera una cachetada por aquí y otra por aquí y otra por aquí no entendí nada y veo que la persona se va y yo dije qué clase de burla que persona que oye ser capaz de decirle de frente así pasar y decirle no te quiero te rechazo yo nunca en mi vida pensé que alguien pudiera hacer eso nunca nunca y después me puse a indagar y varios me han dicho uno me dijo algo que no me convenció y entonces tengo que buscar otra respuesta otro me dio una respuesta que todavía no me convence pero estoy tratando de convencer uno me dijo madre es que cuando o sea mire yo le voy a picar lo que pasa es que yo vivo en adulterio eh yo no puedo comulgar pero yo siento un deseo uuuuuh tan grande tan grande de comulgar que tengo que pasar ahí en la fila a expresarle mi deseo de comulgar al señor pero yo sacerdote lo que no es otra cosa que usted le dice al señor no te quiero no te quiero padre no pero te equivocas padre yo quiero expresarle al señor mi deseo de comulgar a ver pregunta ¿cuánto tiempo tiene de estar viviendo en adulterio? oh 20 años padre ¿cómo le creo yo que usted tiene un deseo de comulgar? si tuviese deseo de comulgar usted no tuviese viviendo 20 años en adulterio o en concubinato sin poder comulgar porque tiene tanto deseo que le dice al marido mire mi deseo es tanto de comulgar de recibir a Dios que hoy el hijo entre Dios o usted usted se casa conmigo o me caso con otro ay mi amor tú no me amas si te amo pero amo tanto a Dios y deseo tanto recibirlo que hoy usted me pone entre la espada y la pared y tengo que decidir y si tengo que decidir entre un hombre y Dios decido a Dios y Dios me pondrá otro hombre punto porque como me convence a mí esa persona que desea comulgar otro me dijo mire padre yo le voy a esa explicación no es padre esa persona se equivoco oye oh gracias ahora sí mire padre lo que pasa es que cuando uno uno pasa así con los brazos cruzados uno para pedir la bendición para que Dios le dé la bendición usted sabe que ahí está el Señor y que le dé la bendición y le dije pero es que el cura de su parroquia al final de la misa no le da la bendición porque que yo sepa en Venezuela se le dice a la gente el Señor esté con ustedes y la bendición agarra la bendición de Dios busca, llama implora y la bendición del Dios todo poderoso Padre y Espíritu Santo descienda sobre ustedes esa bendición no vale no es esa la bendición que usted va a buscar también en la Eucaristía que hace usted pasando para convocarse y lo que van a dejar convocar la bendición todavía no se me adelante usted se imagina que diga el Padre eh Dios todo poderoso venga misericordia a nosotros perdone nuestro pecado y nos lleve la vida eterna y comienza el grupo de canto Santo Santo Petronino le patina el copo espérese espérese que ya vamos a llegar al Santo no se me empuje usted quiere recibir la bendición ya va espérese no me empuje la bendición viene al final otro me dijo este medio me convenció pero todavía estoy haciendo el ejercicio de convencerme no me convence total me dicen que no era usted sabe lo que pasa que en Estados Unidos pues la gente pasa a comulgar y entonces usted sabe que ahí son muy ordenados muy disciplinados y todo es orden entonces usted sabe que eh si la primera persona eh que está sentado en la banca tiene que pasar a comulgar y él no está preparado para comulgar no se puede quedar sentado porque los que vienen no pueden pasar entonces él tiene que pararse y para no hacer estorno pasa al frente y y da la vuelta y se vuelve a sentar uy yo dije al fin tengo una media respuesta una media respuesta ¿por qué una media respuesta? porque si es verdad que quiere dar un espacio para que los otros pasen no tiene necesidad de pasar ante el Santísimo porque ahí las colas se hacen más largas se pierde más tiempo y el sacerdote tiene que predicar menos para poder después darle tiempo a usted que pase y le diga al Señor y si son veinte o si son cien personas que pasan así cuánto tiempo el sacerdote dejó de predicar o dejó de dedicarle más tiempo a la Eucaristía para poder dedicarle ese tiempo a usted o si quiere el espacio también da el espacio va levántate da la vuelta y va y se sienta y le da espacio al otro no hay problema pero que porque tiene que pasar allí todavía no me convence espero que alguno de ustedes me convenza un día de esto seguimos seguimos repítalo repítalo jesucristo no le dio tanta importancia a la anterior ni la antes de la anterior jesucristo está resaltando agarró un resaltador y lo puso sobre esta Pascua yo la había deseado comer es el deseo del corazón de Cristo que sus apóstoles que sus cristianos que sus creyentes que sus discípulos coman con él esa Pascua es el deseo más grande noble y excelente del corazón de Cristo porque dice dichoso el que coma de esa de ese pan en el banquete del reino y él quiere que todo lo comamos esfuércense para que puedan comerlo en el reino porque muchos querrán y no podrán porque sacaron la excusa estaba haciendo esto estaba haciendo aquello o era cristiano evangélico y no pudieron hacerlo era ahí que la Biblia teológicamente nos expresa porque la Eucaristía es tan importante en la Iglesia Católica porque nace del corazón de Cristo del deseo más profundo del ser de Dios y lo ha preparado esa ese lugar ese aposento esa casa el mismo Señor un un gran Señor un rey quiso hacer una cena en la boda de su hijo un banquete pero algunos se dieron el lujo de no comer o sea que la San Lucas mire que yo no he pasado otro me voy con solo con San Lucas y San Lucas va mostrando va llevando poco a poco a gritarnos a nosotros que esa cena es la Eucaristía y se lo voy a ir mostrando poco a poco todavía no hemos llegado hasta ahora estamos teniendo luces pero ya vamos a llegar cuanto había deseado comer con ustedes esta Pascua que es la Eucaristía que es la que se pierden los cristianos evangélicos por comer galleta con Coca-Cola cambian el pan del cielo por galleta con Coca-Cola vaya pecado más grande pero la ignorancia es atrevida sí antes cuanto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca porque 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 otra vez porque os digo y si el lo dice así será otra vez porque os digo a ver diga señor que estamos dispuestos a escuchar estamos todos atentos que que no la comeré más que no la comeré más hay en la lupa y háganle zoom hasta que se cumpla en el reino de dios otra vez hasta que se cumpla en el reino de dios otra vez hasta que se cumpla en el reino de dios dichosos los que puedan comer pan en el banquete del reino y dice jesús cuando esta cena no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de dios hasta que se cumpla en el reino de dios la volverá a comer o no la volverá a comer aquí en la tierra no donde la volverá a comer en el cielo cuando repito la palabra hasta que se cumpla cuando otra vez otra vez hasta que se cumpla cuando la volverá a comer otra vez hasta que se cumpla cuando cuando se cumpla porque todavía ustedes y yo lo estamos comiendo aquí pero no estamos en el reino de dios todavía pero díganme si un día se va a cumplir que lo que nosotros hacemos aquí se va a cumplir allá eso dice que si se cumplirá que si el dijo que este era el banquete del reino que este era el pan vivo bajado del cielo aunque todos los protestantes en masa digan que eso es mentira y que es un mero símbolo jesús dice si se cumplirá y aquí no la volveré a comer hasta que él se cumpla en el reino de dios cambiando el evangelio hay muchos hermanos diciendo que predican la pura verdad lo cierto es que hacen muchas divisiones cuando cristo dijo quiero la unidad dirán que no 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 dirán que no 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 y andan diciendo que los retratos de maría y de los santos idosos van repitiendo que a que sirve y que no vale la confesión unos jeżeli no 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 pero la La iglesia dice que en la ramera la papilón y el que no es de Dios Dirán que no, 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 no Dirán que no, 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 no Y luego enseñan sobre María que no es viril y el purgatorio no existió Algunos dicen que no hay infierno Luego que en la ramera eso es la cruz Y no aceptan la Eucaristía como el cuerpo de mi Jesús Dirán que no, 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 no Dirán que no, 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 no Y dicen que al representante de Jesucristo cobran error Dirán que no, 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 no Lo que eso es muy cierto es que esos hermanos siembran el odio Y no el amor No, 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 no Bien, muchas gracias queridos hermanos Espero que este Disgustar la palabra de Dios Les ayude a ustedes De aquí en adelante hasta que se muera A sentir lo que Jesús sintió Deseo de participar de la Eucaristía Hasta que la vuelvan a participar A gustar, a saborear Cuando se cumpla en el Reino de los Cielos En ese banquete que el Señor le tiene preparado De manjares sustanciosos y vinos exquisitos Allá nos vemos Dios les bendiga Aplausos